¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Atención, atención a lo que vais a responder si os pregunto cómo estáis, porque vuestra respuesta a esta sencilla pregunta puede determinar cómo seréis de productivos durante el día. Sí, sí, no os riáis, porque según un reciente estudio de la Universidad de Oxford, cuando la gente está feliz, rinde más en el trabajo, trabajan más rápido y venden más. De hecho, venden un 13% más. Además, quizás no os parezca mucho, pero en un contexto como el actual de la pandemia es bastante significativo. Pues bien, nuestro siguiente ponente nos quiere explicar cómo podemos mejorar el rendimiento de los empleados durante una situación tan difícil como la que tenemos ahora. Así que, demos la bienvenida a José Manuel Castillo, responsable de desarrollo de Reveo. José Manuel. Muchas gracias, Elena. Sí, sí, por supuesto. Pues cuando veamos tu pantalla. Adelante. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablaré de cómo desarrollar la productividad y el bienestar laboral durante esta época de pandemia. De hecho, antes de responder esta pregunta, me gustaría que vayan un poco atrás. ¿Se acuerdan cuáles eran las prioridades de las empresas en materia de gestión de personas? ¿Cuáles eran sus problemas? ¿A qué estaban enfocadas a responder? De hecho, hice un pequeño ejercicio y situé a una empresa. El gerente y los dirigentes de recursos humanos de esta empresa tenían como prioridad 1. Mantener y mejorar los niveles de productividad. Es decir, buscar capacitaciones, formaciones para los colaboradores para que sean más productivos. 2. Reducir el índice de riesgos laborales, de accidentes laborales y el índice de ausentismo por enfermedades. 3. Por supuesto, mejorar el clima organizacional y, bien entendido, la satisfacción, el compromiso de los colaboradores. Y finalmente, atraer el mejor talento, mejorar su marca empleadora y reducir la rotación. 4. Recursos Humanos atendía estas problemáticas y, para ello, se apoyaba con la consultora de servicios de Pedro y Marta, que hacían muy bien su trabajo y todo iba de maravilla. Es que todo iba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. 5. Llegó a finales de marzo del 2020 y, ¿qué es lo que sucedió? 6. Finales de marzo del 2020 y, ¿qué es lo que sucedió? 6. Un profundo impacto en el contexto de trabajo. 7. Ustedes ya lo saben, estamos viviendo una etapa histórica. 8. Estamos hablando de una preocupante crisis sanitaria y social que, por una mano, trae un efecto negativo en la salud física y mental de los colaboradores pero, en la otra, nos ha impuesto generalizar nuevas formas de trabajo, la generalización del trabajo y, por ende, la aparición de nuevos riesgos, entre paréntesis, tecnoestrés, pero, a su vez, nuevas perspectivas. Más claro, veámoslo qué pasó con la empresa. Bueno, volvemos a nuestra empresa, esta vez coronavirus, pero las prioridades no han cambiado, en realidad. Existen los mismos problemas. Queremos mantener la productividad, queremos mejorar el clima organizacional, pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han agregado más problemas, en realidad. ¿Cómo gestionar de manera eficiente el teletrabajo? Si antes solamente tres personas, los comerciantes lo hacían. ¿Qué herramientas necesitan mis colaboradores para realizar un buen trabajo a distancia? ¿Cómo reducir el riesgo a contaminarse? Y el miedo, sobre todo, para las personas que asisten aún de manera presencial al trabajo. Y, sobre todo, ¿cómo mantener el vínculo durante el teletrabajo? ¿Cómo mantener la cohesión del equipo? Si todo el mundo está esparcido, todo el mundo está en su casa. De hecho, hoy, en materia de gestión de personas, en materia de problemáticas, recursos humanos está saturado. Y, sobre todo, aprende también la consultora de Pedro y Marta. Espero que, querido público, en realidad, el coronavirus nos ha enseñado algo importante. En realidad, no nos ha enseñado algo importante. Nos ha hecho recordar algo importante. Que la salud y la seguridad es lo primero. Es lo más importante. Y, si lo llevamos a la empresa, proteger la salud y garantizar la seguridad de los colaboradores es la prioridad de los managers y los líderes de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, para los colaboradores. Están expuestos a problemas de salud física y mental. Tienen más riesgos de sufrir accidentes. Y, por supuesto, están expuestos a sufrir burnout, un desgaste físico y emocional y mental. Pero, quiero plantearles otra pregunta. ¿Es posible hablar de productividad sin salud en el trabajo? Pues no. Esto, los problemas que impactan a los colaboradores, también impactan a la empresa. Baja su productividad general. Se eleva su índice de ausentismo. Están en riesgo, están en riesgo de multas, riesgos financieros. Y, por supuesto, quien quisiera trabajar en un ambiente que lo enferma o un ambiente que, donde tiene que estar preocupado por su salud, donde está expuesto a accidentes. De hecho, me hice la pregunta, y es la pregunta que les he puesto al inicio. ¿Cómo deben reaccionar las empresas? ¿Qué deben hacer Pedro y Marta? Es decir, ¿qué deben hacer los profesionales en la consultoría de recursos humanos para adaptarse y aprovechar el contexto? Es decir, ¿para darle la vuelta a la tortilla? De hecho, si las empresas han comprendido bien el panorama, que la salud y la productividad y la continuidad en el trabajo van de la mano, tienen que recurrir a la innovación. A la innovación en prácticas, a la innovación en alianzas, incluso a la innovación de actitud. Pero también en la innovación de instrumentos. Ahora, si las consultoras quieren agregar más servicios a sus clientes y, por ende, agregarles más valor, también necesitan recurrir a la innovación. Hoy en día, tenemos algo que las otras generaciones no tenían. Tenemos tecnología. Y bueno, en realidad, como diría mi abuela, a grandes males, grandes remedios. Es por esto que me gustaría presentarles una gran solución. Reveo es un software SaaS. Es decir, se encuentra en la nube, no en la nube de arriba, sino en la nube de internet, que permite una gestión diferenciadora, una gestión óptima del personal, del capital humano en la empresa. Reveo, por una parte, permite la prevención de riesgos laborales. Por otra parte, permite mejorar la calidad de vida en el trabajo y en teletrabajo. De hecho, ¿cómo funciona? Quiero utilizar de nuevo a la empresa, la empresa que mencioné al inicio. Una vez que la empresa instala Reveo, es decir, que todos se crearon una cuenta, la empresa podrá evaluar y realizar una prevención de riesgos laborales. Dos, mejorar el bienestar y la calidad de vida en el trabajo. Una vez hecho aquello, podrá seguir trabajando en la cohesión de los equipos en teletrabajo y en presencial. Aumentar la motivación y el compromiso de las personas. Un empleado comprometido es más productivo. Por eso, también incluimos mejorar los niveles de productividad. Reveo es una plataforma única, sencilla, única. Es sencilla porque no requiere de una formación previa para utilizarla. Es fácil de usar. Es intuitiva porque está acorde a los criterios ergonómicos de los sitios web. Es fácil. Fácil de usar para el usuario. Y es plug and play. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que te creas una cuenta en Reveo, ya puedes empezar a utilizar la plataforma. No te vamos a enviar un técnico de Francia a España a que te desarme todas las computadoras, todos los ordenadores para instalarte Reveo. Si no, vas a poder utilizarlo en cualquier lado. Ahora, a grosso modo, ¿qué es lo que Reveo permite a las empresas, una vez más, es evaluar de manera global, holística y a detalle los diferentes elementos de la empresa? Sea calidad de vida o los factores de riesgo en el trabajo. Identificar cuáles son los puntos de mejora. ¿Cuáles son los puntos de mejora? ¿En dónde debemos intervenir? Pero ahora, ¿de qué sirve evaluar e identificar si no se va a hacer nada? Reveo permite también transformar. Y este es el valor agregado de la plataforma. Nuestra plataforma incluye un catálogo de acciones por cada indicador que contiene, por cada indicador que va a mostrarle el empresario al gerente de recursos humanos y también al colaborador. Porque proponemos acciones a tres niveles. Para los jefes, managers y gerentes, para recursos humanos y también para el colaborador. Ahora, está muy bien, la empresa puede adquirir directamente a nosotros Reveo. Pero, ¿qué sucede si una consultora de recursos humanos quiere ofrecer Reveo a sus clientes? De hecho, esta consultora de recursos humanos o necesidad legal podrá, uno, crear nuevos servicios. Dos, dar respuesta a las necesidades de sus clientes en un ambiente que es más y más digital y lo estamos viviendo hoy y sobre todo agregar valor e incrementar sus ganancias. De hecho, si usted forma parte del grupo de gerentes de recursos humanos o de jefes de empresa, ustedes tienen un cliente interno que son los colaboradores y los demás jefes. Entonces, tienen que darle un valor añadido en la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Por otra parte, si usted es parte de una consultora en recursos humanos, tiene la necesidad de crear un servicio de alto valor añadido que los ayude a mejorar su productividad. De hecho, hoy es menester que los profesionales de recursos humanos se equipen con una plataforma que les permita evaluar, observar cuáles son los puntos débiles, cuáles son los riesgos en este caso, los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores, sobre todo, ver cuáles son los peligros que pueden ocurrir y que estén jerarquizados, pero sobre todo que les permita cambiar esta realidad, que les permita agregar acciones, acciones que puedan transformar la situación actual de su empresa. El día de hoy estamos viviendo, como lo dije, en algún momento una etapa histórica, una etapa que es dura para cada uno de nosotros. Tal vez, y dice el dicho, que todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, no estoy muy seguro de eso, eso depende de cada uno, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos la necesidad de adaptarnos. Tenemos que tomar acciones ahora, estar ahora, marcar la diferencia ahora. El contexto actual, como ya lo dije, tiene un efecto nocivo para las empresas, para todos los sectores, para el país, para las personas. Todos tenemos la necesidad imperiosa de adaptarnos y cómo usando la tecnología. Te ofrecemos esta oportunidad de ser parte del grupo humano que va a darle la vuelta a la tortilla gracias a la tecnología positiva que es Reveo. Reveo es una plataforma que mejora la calidad y bien el trabajo y sobre todo ayuda a prevenir los riesgos laborales. Atrás de la plataforma hay un equipo que es joven pero capaz, que es ambicioso pero consciente, pero sobre todo que comprende que la tecnología es un medio y no un fin. por supuesto nuestros principales embajadores de producto son nuestros Pedro y Marta en Francia que ya han probado Reveo en Francia que han satisfecho satisfecho correctamente las necesidades de sus clientes y que recomiendan Reveo. De hecho si les gustaría un poco más de información descubrir unas funcionalidades o tal vez una demo me pueden escribir directamente a josemanuel arroba reveo punto com pero me encontrarán en su app de hecho podemos hacer una demo en ese mismo momento no olviden en contactarme quiero darle gracias a ustedes por observar esta presentación gracias al equipo de Business Funds por este gran evento muchas gracias gracias a ti josemanuel que bueno a ver si me ves fantástica presentación enhorabuena josemanuel muy interesante me encanta lo de la vuelta a la tortilla somos la vuelta a la tortilla la plataforma para asegurar la calidad del trabajo y apoyar y prevenir los riesgos laborales perdona y sobre todo que no nos mandes un técnico desde Francia a España para instalarnos Reveo que es muchísimo más fácil ahí es cuando nos ha entrado todos el subidón en ese sentido hablabas josemanuel de tema de los datos interesante importante qué pasa con el anonimato y el cumplimiento del reglamento general de protección de datos del RGPD con Reveo bueno muchas gracias por la por la por la pregunta de hecho el equipo el equipo técnico que realiza Reveo es consciente que que es una necesidad que estemos en vigor en realidad con la con la regla de protección de datos vigente en Europa y vigente en Francia y en España por por tal razón nosotros estoqueamos todos los datos en un servidor en Francia pero también todos los datos que nosotros recolectamos están bajo pseudónimos es decir nunca vamos a saber quién ha respondido que vamos a saber siempre que fueron equipos vamos a saber siempre que fueron empresas pero estos datos van a estar criptados van a estar bajo pseudónimos y vamos a respetar fielmente lo que dice la ley vigente en protección de datos estupendo José Manuel no lo dudaba pero ¿cuáles son los usuarios finales entonces de la plataforma de Reveo? ¿es cualquier empresa por supuesto pero también es cualquier individuo o sea no está solamente para plataforma para empresas sino cualquier usuario de la calle familias personas físicas bueno en realidad sí esto la plataforma está dedicada en primera instancia está dedicada para las empresas para las empresas de diferentes sectores que tengan una necesidad en mejorar la gestión de personas y la gestión de su capital humano pero también está destinada a que las consultoras a recursos humanos las consultoras en 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 la asesoría legal en protección de en protección en protección en prevención de riesgos laborales puedan ofrecer esta nuestro Reveo a sus clientes entonces al final los usuarios finales serán los colaboradores gracias gracias jose manuel perdona pero tengo varias preguntas para una empresa que quiera trabajar con con Reveo cuáles son los modelos de negocio tú habías hablado de que puedes ofrecerlo si eres una consultora y hablabas de los casos en francia de éxito que nos ponías antes charles no era charles ¿cuáles son los modelos ellos pueden contratar Reveo a su vez para sus clientes es un B2B2C ¿qué otros modelos de negocio planteáis porque los hayáis estado probando o porque tengáis pensados en el futuro bueno esta pregunta se responde con un ejemplo en realidad imaginemos que una consultora de recursos humanos quiere darle un valor agregado a sus clientes tal vez esta consultora que haga el reclutamiento pero sabe que el reclutamiento que el proceso de recursos humanos está también relacionado a la mejora en la calidad de vida entonces lo que va a hacer es adquirir nuestra plataforma ofrecerla a sus clientes y nosotros vamos a facturar por cada cliente que la consultora presenta que ofrece a nuestra plataforma pero también va a dar un sistema de comisión y esta comisión también va a ser en relación al volumen y el precio también va a estar en relación al volumen que este cliente nuestro cliente la consultora bueno nuestro partenario la consultora va a distribuir la plataforma no obstante también está en modo directo es decir una empresa tiene una necesidad que es la prevención de riesgos viene a nosotros y nosotros mismos le creamos los accesos pero más estamos buscando alianzas porque creemos que hoy la tecnología no es no va a suplantar el ser humano sino va a complementar en realidad los oficios en este caso había citado los casos de Pedro y Marta y nosotros no buscamos que llegar a este a este mito que la tecnología va a quitar trabajo sino que vamos a dar una herramienta porque la tecnología es medio y no fin es medio para mejorar la situación actual estupendo José Manuel sigo haciéndote otra pregunta más y ya que estamos aquí chupando cámara vamos a aprovechar porque ponte la gente que nos está escuchando ahora muchos son empresas españolas que tienen interés en las soluciones que estamos mostrando hoy que es la finalidad de este evento tú hablabas de alianzas buscan buscáis alianzas cuál sería la empresa o el cliente si escribieran como decimos aquí una carta a los reyes magos a papá noel cuál es tu wish list como cliente y qué le ofreces cuál es tu oferta diferenciadora le estás diciendo a este cliente reveo es y me haces ese por qué cuál es vuestra salsa secreta si tuvieras que vendérselo ahora a los que te van a contactar a través de swap card y cuál es el cliente ideal porque a lo mejor te estoy escuchando y digo pues es que no soy yo o si soy bueno de hecho nuestra nuestra arma no secreta pero nuestra nuestra mayor fuerza es nuestro expertise primero un expertise en psicología en gestión y ergonomía nosotros acá en Francia estamos aliados con un laboratorio con el cual nosotros construimos los indicadores los modelos de evaluación de manera científica es decir si nosotros vamos a hablar de salud y productividad en el trabajo necesitamos una base científica ahora nuestro segundo fuerza o nuestro segundo expertise son nuestros profesionales el equipo que está atrás de la plataforma el equipo técnico que maneja muy bien los sistemas de información maneja muy bien la inteligencia artificial y sobre todo maneja muy bien la UX la experiencia usuario esto hace que la plataforma sea una plataforma fácil de usar fácil de explorar fácil de crear una evaluación y finalmente nosotros respondemos a una necesidad que está hoy en las pequeñas y medianas empresas es decir las pequeñas y medianas empresas tienen las mismas necesidades que las grandes solamente que a veces no tienen los recursos no tienen el tiempo no tienen las competencias entonces lo que nosotros queremos hacer en realidad es proponerle esta plataforma para que ellos mismos generen un cambio para que ellos mismos de manera automática el gerente de recursos humanos o el jefe pueda generar el cambio que quiere en su organización y que los colaboradores lo puedan observar se sientan que existe un cambio que hay una dirección ahora si tú me pides hacer un wishlist obviamente te voy a pedir las empresas grandes pero estamos muy enfocados bueno tú di José Manuel que a lo mejor te están escuchando de hecho estamos muy enfocados ni de valor ni de mérito a otras empresas tú di nombres yo que sé define un poco la idea claro de una empresa grande lo que quería es que sirve para todo el mundo realmente tú has hablado de que tenéis el expertise que es fácil lo has dicho no sé cuántas veces fácil que es muy importante fácil y sobre todo todos aquellos que quieren generar un campo si eres un gerente de recursos humanos o un jefe entonces tienes y quieres hacer un cambio en tu empresa tienes que contactar con Reveo es así ¿sí o no? ya lo he dicho yo todo ya hemos terminado este pitch este pitch está hecho así que si os ha gustado lo que nos ha contado José Manuel Castillo de Reveo queréis hacer un cambio fácil rápido y además sin grande inversión como decía él no es para grandes empresas con grandes recursos también es para todo las buenas noticias es que José Manuel Castillo va a estar a través de Swapcard como es lo que estaba contando a través de Swapcard si no estáis registrados en la plataforma de French Tech Days Iberia no esperéis entrar en French Tech Days ahí os registráis si no estáis entráis luego en un Swapcard y allí podéis tener una conversación one on one one to one con José Manuel para hablar de Reveo y las oportunidades de negocio ya lo sabéis José Manuel estás preparado allí ¿no? para las charlas privadas pues él os espera ya que os ha contado el pitch ya lo sabéis todo ahora qué le podéis contar vosotros a él así que ahí os dejo muchas gracias José Manuel Castillo Swapcard sorry digo de Reveo y nos vemos en Swapcard enhorabuena ¿qué tal? ¿qué tal?